Pues no me miro en el futuro porque bueno, como he dicho, lo que me está viniendo es todo muy bueno y lo estoy aprovechando al máximo y sobre todo disfrutándolo, que es de lo que se trata esto, que las cosas buenas las disfrute y en eso estoy yo, en el futuro pues bueno, es verdad que las circunstancias han cambiado y que el club, tanto con mi agente, pues decidirá lo que pase, pero yo ahora mismo estoy en una época que mira, me está viniendo todo rodado y lo estoy disfrutando al máximo todo. Y es lo que quiero quedarme con ellos. Sí, es eso, no sé, impresiona porque bueno, como habéis dicho antes, pues llevo aquí cuatro meses y mira, pues que en poco tiempo ya quieran pagar esa cantidad por ti, que todavía está por ver y tal, pues bueno, para mí pues la verdad que te impresiona un poco, sobre todo el interés que puedes mostrar en ti. Sí, eso me complace más y me llena de orgullo de ver que también el club está valorando el trabajo que un futbolista está haciendo, tanto por el club como por todo lo que es el día a día, trabajar como el que más y eso pues mira, que te lo valoren de las cosas que se están escuchando, pues para mí es orgullo. Gracias.